Complejo Tunas con tres ambientes, tenemos restaurante, karaoke y sala, sala como un cine para que usted vea los partidos de la Copa América y todos los partidos en el mejor estadio virtual de todo Costa Rica. Aparte que nuestro restaurante también es un estadio virtual, pero Tunas te tiene una sala especial para ver los partidos. Así es que te esperamos en Tunas Bar Restaurante, recuerda que tenemos el baldazo a 7500 colores con todo impuesto incluido y el chiliguaro en todos los lugares, 2 por 1500 con impuestos incluidos. ¿Qué estás esperando? ¿Para dónde vas? Ya vas para Tunas, para Tunas, Complejo Tunas, buen parqueo, desde ahí empieza el servicio. ¡Nos vemos!